¿Tú crees que es un autor de moda o es un autor que tiene talento real? Hola gente de YouTube, yo soy Lucho Garra, gracias por hacer click en este video. El día de hoy estoy con mi amigo Mauricio, arroba la palabra feroz, porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona, Haruki Murakami. ¿Qué es lo más bonito de Japón, por cierto? El ramen. ¿Por qué a nosotros nos gusta y a lo mejor en eso ustedes se encuentren como algún punto de identificación para que se acerquen al autor, como nosotros? El primer libro que leíste de Murakami, ¿cómo llegó a tu vida? El primer libro de Murakami que leí fue Tokyo Blues. Lo dejé postergado en mi biblioteca personal y después de ir a Japón, regresé y en una noche de insomnio dije voy a leerlo, y de pronto fue muy bonito leer una historia sobre un lugar que acababa de conocer y que me había cambiado mucho mi forma de ver el mundo. Es el libro menos murakamiesco de Murakami. Las cosas suceden en el mundo real, no en un mundo metafísico o paralelo. Es un libro muy triste, es un libro de desamor, de desolación, pero es un libro muy hermoso. ¿Y viste la película ya? No. No, no, y no sé si la quiero ver. Inmediatamente después me fui a otro libro de Murakami. No hubo pausa entre ese libro. ¿Cuál fue el segundo? El segundo que leí fue el Kafka en la origen, ok. Y ahí mi amor por Murakami se volvió absoluto. ¿Qué ese sí es típicamente Murakami? Pasan cosas en un mundo paralelo, metafísico, hay cosas raras, hay hilosueltos, hay misterio. Este fue mi primer libro de que hablo cuando hablo de correr porque me lo recomendó un amigo de Twitter que se llama Fabricio. Y me identifiqué mucho con, o sea, porque ese libro habla de la vida personal de Haruki, ¿no? Y de lo que representa para él el esfuerzo de los maratones y cómo esa lo siguió haciendo a pesar de que ya es grande, ¿no? Y que empezó a correr grande. Es que para mí eso quiere decir que no hay como una edad para empezar a hacer cosas. Ajá. Mi siguiente libro fue Sputnik, mi amor. Ajá. Y entonces tienes como un montón de referencias, ¿no? Por ejemplo, te habla de Grecia, están en Japón, se habla de rusos. Ajá. ¿Tu libro favorito de Murakami? Tengo varios. Mi favorito. El Pájaro, Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo. Es mi favorito. Que tiene una de las escenas más violentas literarias. Sí. Cuando despellejan al tipo. Sí. Es un personaje con una vida normal, tranquila y normal, pero no está contento con su vida. Claro. Este, y tiene un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, la página 17 de mi edición, que si permanecía allí mucho tiempo, acabaría mis días sucediéndose monótonos uno tras otro en aquel lugar. Y es que ante todo yo ya había cumplido los 30. Entonces, esa es la reflexión del personaje de, yo ya cumplí 30, ya me voy a quedar en esta vida y ya es lo, ya tengo que cumplir con la adultez como debe ser. Ajá. Y me acuerdo que me golpeó esa frase así como, sí, sí, exacto de ser. Sí, exacto de ser. Sí, justo eso. Y es, para mí fue el libro me está hablando. Ese también es mi libro favorito. O sea, creo que es el libro que más me apasionó al leerlo. Y también fue el libro que más trabajo me gustó, un poco excelente, ¿no? Es como... Es agotador. Es agotador porque te ves dentro de la historia. Exacto. Que tiene que ver con historia, con la invasión japonesa a China y Mongolia. Este, con la segunda guerra mundial. Este, usan internet en los años 80. Sí, en los 80. Se transmiten mensajes a través de las computadoras. Entonces, eso lleva como a la siguiente, como siguiente tópico, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que aparecen constantemente en la obra de Murakami? Uno, los gatos. Ajá. En toda novela de Murakami hay gatos. O paradas de gasolineras, paradas de estación de tren, como bares o restaurantes que son de paso. Ok. Donde uno no iría a pasar un rato normal. Normal y no... Pues, te enseña esto. El hombre, hombre o mujer, que tiene una vida normal, muy dentro de los cánones japoneses de... La simplona podría ser, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que morir. Son gente que por algo no embonan en ello. Ajá. Que algo pasa y en ese no embonar, desata aventuras metafísicas. Para mí los tres elementos importantes son la música, particularmente el jazz. Siempre se está hablando de música, siempre. Todos los personajes en algún momento ponen un vinil o están escuchando algo que tiene que ver con jazz o con música, a veces clásica. Por eso conocí a Yanny Aziz. El segundo creo que es la comida. Por culpa de Murakami, yo ahora acostumbro pedir café americano, papas a la francesa. En su novela sucede esa combinación. Siempre se me había antojado y es lo máximo. Es como llegar a un lugar, a un restaurante de carretera y pedir un café. Y las papas a la francesa, lo máximo. Se los recabezas. Y el tercero yo diría es siempre que hay momentos oníricos, eróticos, que no necesariamente son heterosexuales. Siempre hay alguien soñando que tiene sexo con alguien más. Siempre viene uno de los personajes del pasado o del presente, en las historias, que viene a través del sexo, comunicar algo, a dejar un mensaje y a distorsionar todavía más la mente del personaje principal. Y que aparte no le da miedo como abordar el erotismo, ¿no? No tiene un tabú el acto sexual en sí de hablar de semen, de hablar de vaginas. De hablar de fluidos, baba, sangre. Y lo peor como muy... Exacto, es como lo más normal, lo pone como lo más normal. ¿Debería de ganar un premio Nobel? Me encanta Murakami. No me gustaría que ganara el premio Nobel. Sí tiene los méritos literarios para hacerlo. Porque el premio Nobel se le da a un escritor por el conjunto de su obra literaria. Y dice el Comité Nobel que le van a dar el premio en el campo de la literatura al trabajo más sobresaliente en una dirección ideal. Tiene la calidad literaria. Muchas de sus novelas son muy buenas, muy, muy... Trascendentes. Creo que le ha hecho mucho bien al mundo editorial. Los libros son ventas seguras en México, bueno, y en el mundo hispanoparlante, es un éxito de ventas. Se traduce a español antes que inglés. En ese sentido, ha hecho algo bien en la dirección ideal. Es como un J.K. Rowling, ¿no? Fomenta la lectura. Yo creo que él ni siquiera piensa en inglés. Exactamente, ni siquiera lo quiere, ¿no? Él podría ganar un premio, y no sé si lo ha ganado, el premio a Kutagawa en Japón, que es para una novela. Para un libro específico. Definitivamente me gustaría que lo reconocieran, ¿no? Aunque, pues, ¿qué más reconocimiento puede hacer que la gente compre tus libros? Que salió la venta aquí la encomendadora en Japón. La gente hizo fila desde la noche anterior. O sea, una Harry Potter absoluta. De las librerías en Japón llenas la noche anterior para comprar el libro. ¿Por qué dirías que alguien que no conocía a Murakami querría acercarse a su obra? Creo que es un gran contador de historia. Logra atrapar al lector en las primeras páginas. Sí. Logra hacer creíble una ficción rara. Hay algo diferente. No te dicen que no ves al fantasma, no ves al monstruo. Hay algo diferente. Creo que es un gran placer. Lectura placentera. Sí. Terminas como satisfecho. Como un mini orgasmito de lectura. Sí siento que hay libros por los que no hay que empezar. Si quieren empezar a leer Murakami, no empiecen con 1484. Definitivamente. Porque 1484 es esta cosa enorme. Los dos son estos tres librotes. Bueno, es que son el uno y el dos y el tres. Son mil y pico de páginas. Es una gran novela. Pero es muy apasionante. Sí, es divertida. Empezar a leer y que tienes mil setecientas páginas por delante no es muy alentador. ¿Cuál sería tu libro menos favorito? After Dark, que es una novela, justamente la que escribí antes de mil y cien dos ochenta y cuatro. Se llama uno y que es como un borrador de lo que va a ser esa novela. Yo creo que el mío sería Underground, que no es de hecho no es novela y no es ficción. Es más bien una serie de entrevistas que me dio pesadillas. Porque habla de este ataque que hubo con Gazarin en el metro de Japón. En el noventa y cinco, de hecho. Y habla de eso. O sea, fue entrevistado a toda la gente que sufrió los ataques. Los que sobrevivieron a los ataques. Relata tan vivamente los daños que sufrió la gente. Y el miedo y la tensión y la falta de preparación de las opulencias. ¡Ay, es mucho esteso! Los cuentos de Murakami no son mis favoritos. Puede ser un buen punto de partida. Porque sus cuentos son buenos, pero son cortitos. Son cortos. Me da una idea de cómo va. De cómo escribe el señor. Bueno, en el 2011 todo el mundo leía Murakami. ¿Tú crees que es un autor de moda? ¿O es un autor que tiene talento real? Yo creo que es un autor con talento real. Murakami es alguien que viene escribiendo desde los ochentas. En el mundo occidental conocemos a Murakami por un afortunadísimo premio Nobel. Que se le dio a Ken Saburo en el 94. Permitió la difusión de literatura japonesa contemporánea. Puso en la escena este jovencito, Haruki Murakami, que tenía siete novelas escritas. Todas éxitos literarios en Japón. Le permitió al mundo occidental verlo. Y creo que es un autor que su obra permanece. Sus novelas, al ser escritas sobre una época en particular y no escritas en ese momento. Sí, la actualidad. Sí, exactamente. El punto donde se unen Cortázar y Murakami. Ajá. ¿Y qué era el jazz? ¿Qué opinas de mis autores favoritos? Yo soy Cortázar y Murakami. A los dos les fascina el jazz. Mira, a mí no me gusta. Nada. Algo que tienen es el ritmo jazzístico, como esta manera de componer una obra y mantenerte con distintos ritmos. Claro. Tiene sentido. La editorial Zorro Rojo, Libros del Zorro Rojo, han sacado unas ediciones de cuentos ilustrados de Murakami. Les decía, los cuentos no son mi hit. Pero al momento de hacerlos un libro independiente con ilustraciones específicas para este libro, se vuelven objetos valiosos. Si alguna persona ve La Casa del Carnero Salvaje en Anagrama es azul, cómprelo hoy. Regálemelo. ¿Por qué no nos dices dónde te pueden escuchar, tus redes sociales? Este programa de radio es en vivo todos los jueves a las 5 de la tarde hora de México a través de www.incudeso.com, Facebook, La Palabra Feroz o a través de Twitter, arroba La Palabra Feroz. Ahí publicamos semanalmente los podcasts. ¿Y de qué más hablas? El proyecto que va a cumplir 7 años pronto surge como una necesidad de un lector que quiere platicar con alguien lo que está leyendo. Hablo de novelas, hablo de autores, hablo de poesía, hablo mucho de poesía, que es una de mis fascinaciones. Pues esto ha sido nuestro pequeño video sobre Murakami. Comentarios aquí abajo, si han leído a Murakami, pueden decirnos cuál es su libro favorito, cuál no les gustó, si coinciden en lo que Mauricio está diciendo o si discrepan completamente. Mauricio, muchas gracias. Gracias a ustedes también por ver el video. Hasta la próxima vez que tengamos algo interesante de qué platicarles. Yo soy Lucho, yo soy Mau, nos vemos. Chao.